A veces cansado, me quedaba dormida, dormía como quien amaba. Madre María, ven Señor, que no va a pasar, no voy a andar, tengo a nuestra llave que yo mirar, cuando dormía, pensando en ti. Madre María, ven Señor, Madre María, Madre de Dios. Madre María, ven Señor. Madre María, ven Señor, que no va a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar. Madre María, ven Señor, que no va a pasar, no voy a andar, tengo a nuestra llave que yo mirar, cuando dormía, pensando en ti. Niña de María, de tu Señor, Padre María, Madre de Dios. Amor es muy grande, para que no me olvides, para que no me olvides, para que no me olvides. Amor es muy grande, para que no me olvides, para que no me olvides, para que no me olvides. Amor es muy grande, para que no me olvides, para que no me olvides, para que no me olvides. Amor es muy grande, para que no me olvides.